hola y bienvenidos al canal de youtube asociado al trinfo flacón en este vídeo de hoy os voy a enseñar cómo borrar el caché de tu samsung galaxy a 51 para tener más espacio en tu móvil así que quédate que ya te lo enseñamos para que podamos limpiar el espacio del móvil vamos primero a ajustes del móvil bajamos porque entre una de esas páginas bajamos hasta llegar a mantenimiento del dispositivo le damos y cuando entramos acá tenemos la batería el almacenamiento la memoria y la seguridad lo que yo voy a hacer es ir a memoria va a comprobar lo que se está usando en el móvil que está gastando y acá vemos que tenemos solo 1.7 gb disponible entonces vamos a liberar el espacio y acá está limpiando todo lo que está ocupando espacio que no hace falta y así ya tenemos todo borrado y listo ahora que ya sabéis cómo borrar el caché de su samsung galaxy a 51 y ya tenéis espacio en tu móvil os invito a que nos dejéis like y también que comentéis luego también nos podéis seguir en nuestras redes sociales que están aquí en la descripción en la tarjetita y también la descripción abajo luego si queréis conocer un poco más del día a día una agencia de marketing digital también te dejamos toda la información aquí abajo adiós